No hace falta que me mires para adivinar la claridad del alba No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama Ni tu lo necesitas ni yo lo necesito Para saber cuanto te amo y para saber cuanto me amas Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este pormejo me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Mi nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás No me escucharás Que falta tu me ama Que falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento no lo cambiaré jamás ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no está fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé Si podré Que estás jugando Me muero Si no te vuelvo a ver Te amo Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Desde el primer momento en que te vi Te amo Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo